¿Qué ustedes creen si hacemos una mirada a la noticia más importante de este día? La encuesta Galo señala hoy, desde hace más de dos décadas un paradigma de la región para el crecimiento de la República Dominicana, sin embargo el 63%, atención Domingo, 63 de cada 100 dicen que el crecimiento sólo beneficia a los ricos. Un 13.7 dice que esa bonanza beneficia a todos los dominicanos y sólo un 5% cree que beneficia a los pobres. Galo me está reivindicando, gracias a Dios. Un tema tuyo, ¿no? Sí, como de hace 15 años. El de la exclusión y la concentración de las riquezas. De acuerdo a los resultados de Galo, para el 11% de la población el desarrollo económico que presenta el país sólo beneficia al gobierno. Oye, ese peor. Y el 2% piensa que a los políticos. El 2% no, pero muy poco. Según una encuesta publicada por la firma Sismador, el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el PLD, Domingo Contreras, la ventaja con un 37% a las candidatas del PRM, Carolina Mejía, que alcanza un 31.5. A estos dos le siguen Johnny Ventura de la Fuerza del Pueblo con un 13.9 y Hugo Veras del PRD con un 2.6. Eso no puede ser posible. Que Johnny está por encima de Hugo Veras y que Hugo Veras esté empatado con Michael Miguel, a mí no me hace sentido, ¿no? Pero eso es Sisma, eso es Carlos Malo Molina. Ah, bueno. Actual asesor del presidente y dueño de Sisma. Entonces Hugo Veras tiene un 2.6% y Johnny Ventura un 13.9. No me parece, ¿no? No creo, no es lo que yo he visto en otras encuestadoras que no tienen vínculos tan claros con un sector. Bueno, va a salir una encuesta de las tres, ¿verdad? De las tres que son las más celebradas y viene por ahí la Greenberg. Ah, sí. Así que estemos atentos porque siempre guardan resultados muy conexos entre Greenberg, Galus y Marpen. Una nueva versión con mejora fue aplicada hoy en software del voto automatizado que se utilizará en las elecciones municipales y contará ahora con nueve niveles de seguridad. Atención, Leila. El empresario Juan José Hidalgo. ¿Quién auditó eso? Eso informó la Junta Central Electoral. ¿Pero quién lo auditó? Nadie lo ha auditado. Ah, ok. Entonces es una versión de mejora según la Junta. No, como tú dijiste, atención, Leila, lógicamente esa es la pregunta de orden. Sí, pero tú no tienes que darme un boche en el aire. Oye, ahora, pero mira esto, porque el otro día me dio un boche sutil, dije que cuando yo esté leyendo los titulares, no sé qué cosa, ¿te acuerdas? Yo no recuerdo eso. Ah, no. Señores, Pepe Hidalgo informó que nunca había comprado los terrenos del Estado donde se construiría el Hotel Leaf Valle Ibe de no contar con autorización del gobierno. ¿Le tiró la cuava al gobierno? Bueno, pero... Se la echó encima. Mira, tú sabes que la gente del gobierno, no de este, sino de ninguno, sale, venga, vendo esto, vendo esto. No, es que van allá y le ofrecen a los funcionarios. Un personal médico especializado en epidemiología será enviado al Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, ya no se llaman Las Américas, para un escáner que detectará a las personas con temperatura corporal alta y descubrirá posibles casos de coronavirus que afecten a ciudadanos de China. Ay, déjame interrumpirte, por favor, aunque me dé mi boche, pero es que no me puedo aguantar. Es que estoy ahora mismo viendo el precio de lo que cuestan esos escáneres. Igualito el de la foto de la mujer de Las Américas, lo viste, idéntico, mira. ¿Cuánto vale? Idéntico. 105 dólares. No, pero llena en este país. O sea, y en el país entero hay 5 y en Las Américas hay 1. Y es ese, mira, porque tú lo viste, es el que estaba en la foto. Y cuesta 105 dólares más 11 del envío. Nosotros no podemos presentar la histeria ni la preocupación de una zona que está contaminada. Pero hoy la Organización Mundial de la Salud pidió a todos los gobiernos actuar en sus puertos y aeropuertos por la proyección que hay al 4 de febrero. Pero eso es genérico, Leila. Oye, es genérico. Mira, nosotros tuvimos una epidemia de cólera. Ahí en la frontera, mira, ahí, una epidemia de cólera, ahí, que mató miles. Sí, pero esto no es cólera, ¿eh? No, no, no. No, mató miles. Con unos niveles. Esto se propaga mucho más. El nivel de propagación y de infección. Oye, sí. No solo por vía aeróbica, sino también por el tejido conjuntivo, con el tacto. Pero es verdad, miren, quiere que le diga una cosa, que me voy a atrever. Bueno, yo siempre hago esto, porque yo soy un atrevido. Miren, antes de que eso llegue a República Dominicana, antes de que eso llegue aquí, ya hace rato que lo han derrotado, porque está muy lejos de aquí. Bueno, pero la realidad no va a dar la razón a uno o al otro. Pero yo no, o sea, yo no soy experta, ni tú, ni Fafa, ni Ricardo, pero, por ejemplo, hay estudios que están haciendo universidades como la de Glasgow, que han hecho proyecciones, que básicamente para febrero, eso va a arropar casi el mundo entero, con más de 300 mil afectados, según ellos, que sí son expertos. Quiere que te diga, en febrero se está aplicando vacuna ya. Oye, oye. Vacuna, vacuna, pero ojo, pero ojo, no masiva, no masiva, hay dos patentes. Oye. Hay una patente del 15 y otra del 17, que protegen cualquier vacuna. Oye, oye. O sea, eso va a ser un grupito, no te pierdas con eso. No, no, oye lo que yo te digo a ti. Tú sabes cómo el mundo reacciona frente a los brotes epidémicos, ahora mismo, en función del daño que le genera económicamente al sistema. Económicamente. Oye, económicamente, ¿qué significa eso, Leila? Mira, mira, que ahora mismo están disponibles todos los recursos imaginables para acercar ese coronavirus. Todos los recursos. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, está bien, pero la... Y mi comentario ahorita es eso. Pero tú verás, oye, tú verás, yo me arriego mucho. Pero te lo digo porque... Yo me arriego mucho. He estado metida en el mundo de las patentes farmacéuticas y sé de lo que son capaces las multinacionales. Por eso no confirmo, pero tampoco me atrevo a descartar todas esas teorías de conspiración. Pero ninguna... No la descarto porque sepa lo que dan. Oye, ninguna multinacional del mundo, no hay una sola, ni siquiera la formada por locos. Si es que hay alguna formada por locos. Es capaz de dañar el sistema capitalista por una ganancia porque se dañe yo mismo. O sea, es el mercado. Al revés, pasó con el ébola. Te voy a explicar rapidito. Congo, África Occidental. ¿Qué hizo Estados Unidos? Que quería sacar la patente de la vacuna del ébola, pero no tenía la información. Y en Estados Unidos, aunque hay un componente ético, ahí se permite el patentamiento de microorganismos y las patentes biológicas si hay alguna alteración genética. ¿Qué hizo Estados Unidos? Llevó gente del Congo, cuando estaban enfermos de ébola, para Estados Unidos, para estudiarlos, para extraerles sangre, para separar el virus, hacerle una modificación genética, obtener la patente. ¿Y sabe qué hizo después? Esa gente enferma del Congo, ¿no podía pagar el precio del monopolio que le otorgó eso a esas empresas? ¿No lo podían pagar? No, no, lo que yo estoy hablando es de otra cosa. Yo no estoy hablando. ¿Va a pasar lo mismo? ¿Va a pasar lo mismo? No, 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 no es lo mismo. Ni ha pasado. ¿Hay dos patentes? No, no, en el mundo moderno no ha pasado eso. Oye, no puede pasar. Pasa a diario. No, no, no. Pasa a diario. Pasa con el SIDA. Me lo dice a mí. No, pero ¿qué? Porque yo no te he dicho qué es lo que no ha pasado. Tú me estás respondiendo sin saber lo que yo voy a decir. Mira, lo que yo digo, Leila, es que en el mundo moderno no ha pasado que el sistema capitalista permite que se dañe la economía por retener una patente o por esconder un descubrimiento. Lo que hacen las grandes transnacionales farmacéuticas es que procuran que no se extienda una cura radical de un problema de salud si ellos tienen montado un negocio. Pero ¿qué ocurre? Que el gran negocio es que cita la humanidad y que cita el mercado que produzca la riqueza que le permita a las farmacéuticas situar su producto y sacar ganancias. Pero si aquí se generaliza una enfermedad que diezma a la población, está diezmando el mercado. Es una regla del capitalismo. El mercado de ciertas farmacéuticas no es el populacho ni el mercado masivo. Es el grupo muy selecto de ricos multimillonarios en los cuales generaron pánico. Y a los que le van a vender esas vacunas y esos medicamentos y tratamientos a un precio que la clase media y media baja en ningún lugar del mundo puede pagar. No, porque no es así, no es ese el punto. El punto, no, el punto es el siguiente, el punto es que el coronavirus o cualquier enfermedad de esa característica infecta por igual a ricos y pobres, pero es que diezma el mercado de consumo. O sea, las farmacéuticas no existieran como ente económico si no tienen un mercado para posicionarse. Si tu argumento fuera el lógico, el válido, entonces no habría ninguna intención, ningún force, ¿verdad?, de Estados Unidos y de las embajadas europeas porque los sistemas de patentamiento y las leyes de propiedad industrial de los países que son mercados de sus farmacéuticas cada vez sean más estrictas y cada vez favorezcan más el monopolio. Si fuera por el consumo masivo. Oye, después de las armas, el más rentable de los negocios es el de la salud. ¿El lobby más poderoso? Después de la carrera armamentista. Claro. Y el más peligroso. Lo que quiero decir es que la motivación en un y en otro es la ganancia. Exacto. No importa lo que sea. Pero tú para eso tienes que tener ganancia, tienes que tener mercado. O sea, lo hacen los mercados para ganar ellos. Ustedes saben, no, porque es que eso es como muy simple, perdónenme que lo califique. Mira, es como muy simple. Si no existe el mercado capitalista, si no existe un mercado de consumo, si no existe una población que consuma, no existe mercado. Pero ellos no apuntan al mercado de bancos. Por si se enferman, si la gente está en pánico, si la gente está en pánico, no consume, se daña toda la estructura del mercado. O sea, si la gente... ¿Por qué, por ejemplo, baja el turismo en República Dominicana? Bueno, porque se transmitió un mensaje de pánico. O sea, aunque no era cierto, se deprime. Ahora bien, si hay una enfermedad que diezma la población, no es el mercado de la farmacéutica lo que se daña. No son todo el mercado del combustible, el mercado del alimento, el mercado de la vivienda, el mercado del transporte. Bien. Todo lo que se daña, por tanto, no lo pueden permitir. La solución siempre buscando el interés de la economía. Bueno, pero esa es otra cosa. La farmacéutica, su objetivo, no es el mercado de bajo costo. De hecho, para ese consumidor que no puede pagar los altos precios del monopolio, los gobiernos son los que tienen que buscar alternativas otorgando concesiones como licencias obligatorias a las industrias locales. ¿Por qué tú crees que existe la Organización Mundial de la Salud? Alimentadas por todos los estados. ¿O por qué tú crees que existe, con miles y miles de técnicos en toda parte del mundo? ¿O por qué tú crees que existe la Organización Panamericana de la Salud? Una de las quejas de la OMS es precisamente la lógica del mundo de la farmacéutica. No, porque lo que se construye en el mercado es un equilibrio. O sea, no es que se impone la voluntad de una farmacéutica por encima de la existencia de la humanidad. Si fuera un equilibrio, no se muriera gente de diarrea común todavía en Estados Unidos. No, no es un equilibrio. Mira, sí, claro que sí. Si fuera, oye. No habrían patentes. Si fuera la farmacéutica se impusiera. No existiera seres humanos. Oye, es que lo frena. Lo bello, y hay que entrar en la profundidad de esto, lo bello del sistema mundial es que es capaz de construir frenos, muros de contención, frente a los desmadres del poder económico, político, todo. O sea, ya, bueno, tú no estarás de acuerdo, pero esa es la realidad. Bueno, esa es la realidad. Y mi opinión no es una opinión de lo que veo desde afuera. Yo estoy muy vinculado al mundo farmacéutico. Entre el servicio y la ganancia, el capital siempre está por la ganancia. Claro, de hecho, en las rondas de Doha en Qatar y en las declaraciones que se hicieron como anexo de los acuerdos de la OMC, lo que intenta justamente el orden mundial es tratar de frenar a los países más avanzados, a los países desarrollados, para que no atropellen en ese tema a los países menos adelantados, a los PMA, y a los países en desarrollo. Eso es lo que yo te digo. Sin embargo, pero no ha funcionado. No hay un equilibrio. Oye, si fuera así, todavía tuviéramos un hit. Por eso hoy, aquí hay gente que está oyendo el programa, que si tiene HIV y va y trata de comprar un cóctel de antirretrovirales, o sea, una multinacional, mejor se deja morir, porque el sitio más barato donde lo consigue, aquí, a menos que sea en un sustituto local, son 45 mil pesos mensuales. El que no tiene eso y tiene HIV, se muere. Se muere. Eso es otra cosa. Esa es autoridad. Oye, lo que yo digo. Es que a mí le gusta. Es que no, pero esto es debate. Esto es radio. No, lo otro es porquería. Esto es radio, lo otro es porquería, lo otro es guachávara, esto es radio. Y si no, pregúntenle a la gente. No, es una discusión muy interesante. Oye, y si no, pregúntenle a la gente que está escuchando esto. Oye. Ahora, yo me pregunto, Domingo, ¿por qué mueren entre 28 y 33 mil personas, fundamentalmente niños, todos los días, cada 24 horas? Oh, por una razón sencilla. Y me refiero a gente que puede ser tratada. Por una razón sencilla. Cuando dos gladiadores están pulsando, en algún momento se inclina el pulso para un lado o para otro, porque no es una relación de equilibrio matemática, matemático. Incluso porque es un tema de corte social, son ciencias sociales que tú tienes que aplicar. O sociología, o economía. Pero no implica ciencias económicas, ¿no? Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes, que así te formará, es el triunfo.